La libra subió a 1% frente al euro tras la publicación de las cifras de la inflación británica a las más fuertes desde 2014. ¿Ese es el empuje que necesita la libra? La inflación en el Reino Unido llegó a 1% la semana pasada, una gran revisión al alza en comparación con los 0,6% registrados el mes anterior y apoyó la libra. Los resultados de la inflación más alta de lo esperado tranquilizó a los inversores, ya que el Banco de Inglaterra no va a recortar necesariamente las tasas de interés en noviembre. Sin embargo, Carney dijo que su prioridad era apoyar el empleo y la economía en lugar de metas de inflación, diciendo, estamos dispuestos a tolerar un aumento de la inflación en los próximos años para lidiar con esa situación. De acuerdo con un gráfico de Francis Coppola, las empresas británicas están pagando mucho más por las materias primas desde la caída de la libra en el verano. Los precios de la ropa registraron el mayor aumento desde 2010. A pesar de que el aumento de la inflación apoyó a la libra, el aumento de precios debe tener un impacto negativo sobre la población de bajos ingresos en el Reino Unido. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadísticas dijo que no todos los productos quedaron más caros tras la interrupción de ventas online de ciertos alimentos de la red líder de supermercados Tesco, en medio de temores de aumentos futuros de los precios de los determinados productos. Conor Campbell de Spreadex afirmó que el efecto de la inflación dio cierto apoyo a la libra, diciendo, parece que el potencial aplazamiento de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra está superando las expectativas de un aumento de tasa de Estados Unidos. La libra está celebrando el hecho de que Mark Carney probablemente no recortará las tasas en noviembre. El Banco de Inglaterra ya inyectó rondas de estímulo en el mercado, recortando las tasas de interés y reanudando su programa de flexibilización cuantitativa tras el referéndum en el Reino Unido, llevando a los miembros del Banco de Inglaterra a aumentar sus estimaciones para el PIB del tercer trimestre, ya que el crecimiento debe mejorar. La atención ahora está centrada en la publicación de los datos del PIB del Reino Unido a finales de este mes, que proporcionará algunos indicadores económicos esperados de la salud de la economía británica tras el Brexit. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más noticias financieras. Hasta luego.